¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 A también António Estarco y Victoria ¡Cachalco! ¡A siguiente El final es Pasadopoli ¡Gracias! 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 789, Dmitry Riavchich, Dmitry y Anna Lissovaya. Todos ellos, todos los 6 maravillosos de hoy en el campeonato de Europa. En la categoría estadounidense de América en el programa de categoría de los adultos. ¡Suscríbete al canal! 789, Dmitry Riavchich y Anna Lissovaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Aplaudirte, aplaudirte, aplaudirte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!